¿Qué es el 24 de mayo? Pero también están los otros partidos, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE que es el principal de la oposición y dos nuevas fuerzas importantísimas, una de ellas Podemos de izquierdas fundada en enero de 2014 y otra de ellas de centro derecha Ciudadanos. ¿Cómo va a cambiar el mapa político español el 24 de mayo? Nosotros esperamos que el cambio sea radical y dramático en el sentido de que lo que se juega en esas elecciones realmente es la pervivencia de ese gran poder del Partido Socialista y sobre todo del Partido Popular. De esas 17 comunidades autónomas hay elecciones en 13, de esas 13 en todas menos una gobierna en la actualidad el Partido Popular y hay elecciones en 8000 municipios, entre ellas las grandes capitales de provincia, desde Madrid, Sevilla, Barcelona. Bueno, pues en las grandes ciudades de España también gobierna el Partido Popular, es decir, el Partido Popular había acumulado un poder como jamás había acumulado ningún partido en ninguna etapa democrática en España. Ahora lo que se juega es la pervivencia, la persistencia de ese poder y sobre todo lo que se juega es si va a resistir o no ese juego de dos partidos. Nosotros pensamos que no y las encuestas indican que no, que lo que va a producirse vamos a un escenario de cuatro partidos, cuatro partidos relativamente fuertes, aunque con diferencias sustanciales. Todas las encuestas indican de momento, de momento, que el Partido Popular va a seguir siendo el ganador en las elecciones autonómicas o municipales. Pero ojo, digo ganador y matizo, va a mantener el mayor número de votos y el mayor número de concejales y posiblemente de presidencias autonómicas, pero bajando mucho sobre el nivel actual. El Partido Socialista, en cambio, de esas, solo tiene el poder en una y gracias a una coalición, y es en Asturias, en el Principado de Asturias, una comunidad muy pequeña en el norte de España. Y es posible que lo conserbe, pero el fenómeno realmente interesante, importante, es que se va a producir un escenario de cuatro partidos. Un escenario de cuatro partidos en la que el segundo puesto va a estar muy disputado. Ya lo hemos visto en unas elecciones parciales que ha habido en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que estamos precisamente ahora en pleno debate para la elección de presidenta, donde efectivamente se ha producido una gran caída del voto de los dos partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista. Un ascenso fulgurante de Podemos, del partido de Pablo Iglesias, y un ascenso meteórico también, para partir de cero, de este partido que se llama Ciudadanos. Ese escenario vamos a verlo cómo se va trasladando a cada una de las comunidades autónomas y al resultado global. Y nos vamos a encontrar con cuestiones muy curiosas. Pongo el ejemplo de Madrid Capital. Madrid Capital, como saben, tiene el ayuntamiento de la capital, el ayuntamiento de la ciudad como tal, y luego está la comunidad autónoma, digamos, como un ente más grande que engloba tanto la capital como las ciudades dormitorio, los pueblos de alrededor de la ciudad. Bueno, se va a producir un fenómeno que es que va a haber una victoria sorprendente pero interesante del Partido Popular en esa comunidad autónoma, pero se va a producir un sorpaso, un adelantamiento en la segunda posición, o eso indican las encuestas de Podemos que va a adelantar al Partido Socialista. Sin embargo, en el ayuntamiento de Madrid se va a producir una enorme consolidación del Partido Popular, de la mano de Esperanza Aguirre, que ha sido prácticamente todo en España, porque ha sido desde ministra de Cultura con los gobiernos de Alnard, ha sido presidente de la comunidad autónoma, precisamente, y sobre todo es como se la conoce, el mundo anglosajón la conoce como la dama de hierro española, es nuestra Thatcher, por decirlo, se fue en mis tipos. Y va a consolidar el poder del Partido Popular. Pero se van a producir cosas muy curiosas, porque como saben, en España ha habido durante los últimos años un fenómeno muy preocupante para nosotros, que ha sido el fenómeno de la corrupción. Este fenómeno de la corrupción ha afectado a todos los partidos políticos tradicionales, pero ha afectado especialmente al seno del Partido Popular. Y lo que está por ver es cómo pasa factura, esa corrupción, en esas elecciones. Y para medirlo, tenemos que ver qué ocurre en la comunidad valenciana. La comunidad valenciana es como el icono, el referente de todo lo que se ha podido hacer. De los populares. Sí, y ha habido mucha corrupción. Mucha corrupción, exactamente. Y es el referente de todo lo que ha podido hacerse mal. Entonces, habrá que ver qué ocurre allí. Entonces, tendremos que ver, para medir efectivamente, cuál es el resultado. Esto es solamente esos resultados globales, sino los pequeños resultados combinados, cómo hacen modular el poder de los partidos tradicionales y cómo emergen y con qué potencia los partidos nuevos, por digamos así. Hay cuatro comunidades autónomas, por lo que usted decía, donde no habrá lugar a elecciones el 24 de mayo. Una de ellas es Andalucía, que ya hubo elecciones recientemente y está en el debate de investidura. ¿Cuáles son las otras tres? Bueno, pues tampoco tenemos en el País Vasco y tampoco tenemos en el País Vasco y es Cataluña. En Cataluña. En Cataluña, con una particularidad, que Cataluña sí hay elecciones anticipadas convocadas para septiembre de este año. Este año va a ser un año en el que prácticamente vamos a estar en una campaña electoral permanente. Tenga en cuenta que nosotros salimos ahora, hago un parorama difícil, rápido. Si no se produce la elección de la presidenta de Andalucía en las próximas semanas, nos podemos ver con unas elecciones nuevas en junio, solo Andalucía. Pero antes, el 24 de mayo, se celebrarán en el resto del territorio. Llega el verano, que es un periodo inhábil, digamos a efectos parlamentarios. Pero para septiembre ya tenemos unas elecciones convocadas, elecciones autonómicas en Cataluña. Pero es que para el mes de noviembre tendremos elecciones generales. Esto es importante porque ninguno de los partidos quiere señalarse en la formación de coaliciones electorales hasta llegar a las elecciones generales. Porque no quieren, digamos, no quieren quedar marcados. Y lo explico. Los nuevos partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, su intención es hacer la nueva política. Un cambio político, unas nuevas formas, unas nuevas maneras, nuevos personajes, una renovación generacional. Y esa es su bandera. Pero si se alían en las municipales. Efectivamente. ¿A Dios banderas? Efectivamente, a Dios banderas. No quieren señalarse en esas coaliciones electorales porque puede pensar que el ciudadano diga, bueno, ¿para qué os he votado si realmente vais a apoyar a los de siempre? Los de siempre son Partido Popular y Partido Socialista. Entonces, no quieren quedar marcados. Entonces, tienen que buscar también, a su vez, fórmulas para que aparezcan como partidos responsables. Partidos de gobierno. Y para que, a su vez, en el hipotético caso de que ganen algunos territorios, puedan conseguir el apoyo de los otros. Entonces, tienen que jugar en un equilibrio, yo creo que bastante difícil. Y además, un equilibrio tiene que sostenerse durante meses, muchos meses. Y eso es una situación que complica todo el escenario para, yo creo que va a generar una cierta inestabilidad durante un periodo de tiempo. Una inestabilidad política, aunque, bueno, se mantienen los gobiernos en funciones. Pero sí va a crear una cierta inestabilidad y va a crear un juego político muy interesante en España en los próximos meses. Hay elecciones generales, es decir, las elecciones allá, al Congreso de los Diputados, a finales de año aquí en España. ¿Qué tan parecido es normalmente el resultado de las generales con respecto al resultado de las municipales y autonómicas? Es una buena pregunta que me hace pensar, porque tradicionalmente en España se decía siempre, es un dicho, quien gana las elecciones municipales, gana las elecciones generales. Y así ha sido tradicionalmente porque se han sucedido en muy poco espacio de tiempo. Así fue como ocurrió en el año 2011, que es el año anterior de referencia. Así fue como ocurrió en el 2007 y 2008, que hubo elecciones concatenadas. Y así ha sido tradicionalmente. De hecho, el gobierno, como fecha de referencia, cuando en el año 82 llegaron Felipe González con los sacerdistas, previamente se había producido un gran éxito electoral en las municipales. Pero eso era en una situación, lo que hasta ahora podríamos considerar una situación normal. Ahora no tenemos ni idea. Si se produjeran unas elecciones en este momento, las últimas encuestas indican que una vez más ganaría el Partido Popular, pero con un descenso de votos que no le daría ningún tipo de mayoría absoluta. Y luego se produciría una agrupación, digamos, en la segunda, tenemos que ver la foto finish para saber la segunda posición, porque están muy agrupados con distancias muy pequeñas de voto, muy pequeñas pero definitivas. Bueno, hago una matización. Todas las encuestas tienen un más o menos 3% de margen de error. Ese margen de error puede disparar un partido o hundirlo. Y luego el sistema electoral español es muy complicado. Hay que aplicar un elemento correctivo que se llama la ley DONT, por lo cual, digamos, digo Madrid para los diputados generales, en Madrid puedes conseguir el primer diputado y puede costar 200, 300 mil votos, pero el último a lo mejor solo 300. Entonces esos pequeños restos son los que pueden acabar inclinando la balanza. Y ahí, por eso son tan importantes, esa agrupación del voto. Los sociólogos dicen que la situación es líquida y volátil. Es algo más que líquida y volátil. Esto ahora mismo es completamente gaseosa, yo sería incapaz, creo que nadie es capaz de afinar. Pero ese es el parograma que dibujan. Es decir, no hay una caída del bipartidismo, lo que hay es una entrada de un cuartipartidismo, digamos, un cuarteto de partidos, y no se sabe muy bien cuál va a ser el reparto. No se sabe muy bien, la verdad. Finalmente, ¿qué puede pasar con las elecciones de la Comunidad de Madrid, de Madrid capital, de Madrid como ciudad? ¿Quién cree usted que va a terminar quedándose con la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Quién va a quedarse con la Alcaldía de Madrid? La Alcaldía de Madrid, todos los datos parecen apuntar que estarían, que acabaría en manos de Esperanza Aguirre, es decir, la líder del Partido Popular en Madrid capital. Y la segunda posición está muy reñida. Tanto Podemos, que presenta a una juez muy prestigiosa en España, que se llama Manuela Carmena, es una mujer muy conocida, pero también presenta, y el Partido Socialista presenta a un profesor, un profesor de ciencia económica, que es Carmona, se llama, Carmina y Carmona. Bueno, en la Comunidad de Madrid, en cambio, se produce también una victoria un poquito más apretada por parte de Cristina Cifuente. Cristina Cifuente era nuestra jefa gubernativa, para entenderlo, nuestra gobernadora civil, pero se presenta el viejo profesor Ángel Gabilondo, que ha sido ministro de Educación en España, es una persona de mucho prestigio político y académico. Un rector universitario. Un rector universitario, efectivamente, una persona muy conocida. Digamos que hay dos anhelos. La derecha, por entenderlo, por hablar en corto, quiere una victoria del que se consolide a Esperanza Aguirre, puesto que es una apuesta muy específica, y le gustaría que con apoyo de Ciudadanos pudiera consolidarse Cristina Cifuentes. ¿Quién era la izquierda? Un ticket dual electoral. Sería intentar llegar a acuerdos entre el Partido Socialista y Podemos, de manera que en la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid fuera Ángel Gabilondo, pero que podrían llegar a un acuerdo para que en la Alcaldía de Madrid la alcaldesa fuera Manuela Carmena. Pero para eso los resultados tienen que acompañar. Y el PSOE tiene que ser la segunda fuerza, en ambos lados, en ambos estamentos. Parece asegurada que es la segunda fuerza de la Comunidad de Madrid, y restando, y sigue su progresión lenta, pero bastante consistente, pero en el Alcaldía de Madrid se ha producido un descenso, lo cual dificultaría esa pareja de baile entre la Comunidad de Madrid y el Alcaldía de Madrid. Parece un poco complicado, pero ese es el objetivo que tienen ambas partes ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!